Alrededor de las 16 horas de este viernes, dos vehículos impactaron en la avenida Camelinas. Un coche particular de la marca Kia y una unidad del transporte público de la ruta gris impactaron en los carriles laterales, a un costado del Palacio del Arte. El choque se produjo en cuanto el conductor del compacto salió del estacionamiento de la senaduría Lupita, mientras que la combi se transportaba por la ruta cotidiana. Se recomienda tomar precauciones, pues ya se registran lluvias en la capital michoacana. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Francisco Calderón, Agencia Cuadratin.